¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo les voy a enseñar cómo hacer un delicioso queso vegano para nachos. Les dejo en la cajita de información la lista de los ingredientes. También les dejo mi Instagram para que me sigan si es que aún no lo hacen. Ya saben que si hacen esta receta me gusta que me manden sus fotos para poder ver sus creaciones. Y bueno, sin más que decir vamos a comenzar con la receta. Van a necesitar una zanahoria mediana y aproximadamente una taza de papa. Van a comenzar pelando muy bien la zanahoria y la papa y después las van a partir para que se cozan más rápido. Aquí yo ya tengo una ollita con agua hirviendo así es que agregué la papa y la zanahoria y como ya saben pues una vez que puedan insertar un tenedor esto quiere decir que la zanahoria está lista. Después se van a llevar esto a la licuadora junto con un cuarto de taza de leche vegetal, un cuarto de taza de aceite vegetal, una cucharada de chiles jalapeños curtidos en escabeche junto con cuatro cucharadas del jugo de este mismo. También una cucharada de levadura nutricional, una cucharadita de ajo en polvo, una cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto de cucharadita de sal, dos cucharaditas de jugo de limón y no les mencioné pero el chile es opcional si no comen picante lo pueden omitir, pueden agregarle menos o más según sus preferencias. También una cucharada de tomate en pasta y finalmente un cuarto de taza del agua en la que cocieron la papa y la zanahoria. Después todo esto lo van a licuar hasta que todo quede perfectamente molido y licuado. Le pueden agregar más o menos agua dependiendo si les gusta que su queso quede más líquido o más espeso. Y ahora sí llegó la hora de armar estos nachos. Estos van a ser sencillos, solamente les agregué un poco de queso vegano y un poco de chiles jalapeños. Pero si andan un poco más creativos pueden hacer unos super nachos y agregarle por ejemplo frijoles, pico de gallo, guacamole que no puede faltar y un poco más de queso por encima. Y así es como queda este queso vegano que tiene un sabor que no se imaginan, queda super bueno. Además es muy fácil de hacer y creo yo que los ingredientes son bastante básicos y son ingredientes que como veganos ya tenemos en casa, al menos la mayoría de ellos. Este queso también lo pueden acompañar con hamburguesas, con papa al horno, con papas fritas o con lo que ustedes quieran. Y a estos nachos se me ocurrió que también le podemos poner la carne de soya que les enseñé a preparar en mi vídeo anterior. Así es que si no lo han visto les recomiendo que vayan a verlo después de que terminen de ver este vídeo. Si les gustó este vídeo no olviden darle like, si son nuevos por acá no olviden suscribirse y bueno yo los veo a ustedes muy pronto con más recetas.